Que sin lugar a dudas, luego de visto el panorama, la mejor candidata presidencial que tenemos en este certamen. Y es la capacidad que tuvo nuestro candidato de tener y presentarle al país, al pueblo dominicano, la mejor fórmula electoral. Una fórmula electoral que le garantiza al país crecimiento, estabilidad, atención a lo más necesitado, saber que vamos a seguir con la educación, con la salud.